Heidi Klum acaba con el mito de una de las más sólidas parejas del firmamento hollywoodiense. Siete años de matrimonio y tres meses después de anunciar su separación, Heidi Klum parece haber decidido poner punto y final a su relación con el cantante Silk. Parece ser que la modelo ha interpuesto una demanda de divorcio en el juzgado de Los Ángeles alegando diferencias irreconciliables. Klum solicita la custodia de los cuatro hijos que la pareja tiene en común y pide también recuperar legalmente su apellido de soltera que aunque a efectos profesionales sigue utilizando no tiene validez a nivel legal.